Estoy grabando Me estoy haciendo una paja Estoy haciendo una paja ¡Ey yo! ¡What the fuck! El que son enormes ¿Cuándo empieza el juego? Ah, pues ya ¡Oye! ¿Pero por qué no giras? ¡Me bañemos! ¿Cómo es? ¿Por qué me giro? Bien, bien hecho, bien hecho ¡Pon la cara! ¡Joder, qué tutas! ¿Cómo se corre? ¿Se puede correr? ¿Qué? Gabi, ¿cómo que puede correr? ¿Correr? No sé ¿Alsib, Alsib, ¿puedes correr? No ¿Esto eres tú? ¿Tú eres Kilo? Sí Vale, ya sabemos de qué va esto El... El único que puede correr es el asesino Gabi y Antonio, para que no separen ¿Y por eso me matas? Eso digo yo, pero ¿por qué? ¿Por qué lo has matado? ¿Por si acaso? Quitado por la cara ¡Oh, Dios mío! Quitadas, manos excita... ¡Oh, Dios santo! ¡No me vienen las! ¡Pere, pere, pere, eren! ¿Pero está no aspirado? ¡Sin Impact! Nacho, ¿qué es lo que más te gusta de Pira? El fuego en la mano, el fueguito Y a ti, Sobius Venu Por la cara ¿Cómo tiene la pistola? Ah, porque hay dos inocentes Un asesino y uno con pistola ¿Y por qué ahora tengo yo si la tenida Iván? Porque si dispara uno Que no es como había hecho con Gaby ¡Oh, Dios! Gaby muere, pero a él le suelta la pistola Y le he dejado en ciego Y ralentizado Gruntum durante un tiempo Vale En ese tiempo Todos pueden coger la pistola Menos el asesino, creo Pero lo que yo no punto entiendo ¿Por qué me habéis matado Si me habéis probado Que yo era un cero? Yo sabía que no era Iván ha decidido esperarte Es un graffiti Pero no sé a qué tecla es Iván lo tiene personalizado A qué tecla es Sí A qué tecla es sí Pero qué puto miedo Daidatio, tío Con vuestro permiso me voy a ir, ¿vale? Sí, sí Hola, ¿qué te gusta? Había dos X-Ray ¿Por qué? ¿Qué coño estás riendo? ¿Qué haces? ¡Prueto, bruno, bruno! ¡Peta! ¡Hijo de puta! No me vas a dar, no me vas a dar, joder No me vas a dar, joder No me vas a dar, joder ¡Fuck! ¡No me vas a dar la táctica! ¡Has asociado la táctica de las tetas! ¿Se pasa tú? ¿Se pasa tú? A ver, es un témoc que te cae You are the murderers ¿Cómo? No sé ¿Por qué soy Quebec? Hola ¿Cómo joder? Yo sigo Vale, todo el mundo en la mesa Todo el mundo en la mesa Tengo una pistola Todo el mundo en la mesa Mira A ver ¿Qué tiene las pruebas? Quebec ¡Hostia! No ha cagado ¿Qué? ¿Qué? ¡Venga a acumularme la boca! Capullo Es que la exigida ¿Qué coño, tío? ¿Cómo? El primero que vea la mete un tiro Hola ¿Qué puto miedo da, tío? ¿Cómo se lanzaba el cuchillo? La Q Es más teniendo aquí derecho ¿Para ir a saberlo, Gaby? No sé, porque me acabo de tocar asesino ¿El tango? ¿Qué ha pasado con tango? ¡BOOM! ¿Qué te ha muerto? ¡No, madre mía! ¡No, madre mía! ¡No, madre mía! ¿Por qué se escucha un grito de agonía cuando empieza? ¿Quieres acabar con tu agonía? Creo que pira ¿Eh? Probablemente ¿Qué creo que es qué? ¡Es un mamá! ¡Es Whisky! ¡X Rey! ¡Cúbreme, X Rey! ¡Es Whisky! ¡Lleva sangre! ¡Pégala al lado! ¡Aaah! 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 ¡Pero tío! ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre? ¡Me la llevo yo! ¡Iy! Y yo, yo pidiendo ayuda porque me estás persiguiendo aquí Te has puesto en medio, cacho de puta Toma ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué partidaza me he hecho, tío? ¡Pum! ¡Tía! ¡Pum! ¡Pum! Bro, los dos somos X-Ray X-Ray ¡X-Ray! Hotel, ¿Me dejas la pistola? Sube la mano y grita gol ¡Pum! ¡Pero te he hecho un truco! ¡Pum! 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 No me confío en ti, confío en tu mano. ¡Brigao! ¡Que viene el indio! ¡Viene el indio! ¡Qué susto! ¡Hola! ¡Mata al uniforme, mata al uniforme! ¡Rápido, mata al uniforme! ¡Rápido! ¡Hostia! ¡Collo, menudo dilema! ¡Dos cadáveres y un par de tetungas! ¡Joder, qué susto! ¡Ah, no eran las dudas! ¡Pero tío! ¡Qué puto miedo! Un tío que se llama Yankee saltando por la pared y con el cuchillo y el tío pegando los gritos que pega, tío. Un consejo por si soy inocente, si... ¡Ojalá! ¡Consejo millonario o diamante mal free! ¡Te echas pa allá, diamante mal free! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Es que no se puede, tío! ¡Yo como voy a fumar! ¡Gaby, te disto cara de sospechoso! ¡Jajaja! ¡Y no sabía ni que era Gaby, ¿sabes? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Menudo gilipollas, tío! ¡Mira lo que es tonto! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Tenía que alguna chincheta en el escroto. ¡Jajaja! ¡Qué cojones estoy viendo! ¡Qué cojones! ¡Para que no acorde aammol! ¡Jajaja! ¡Vamos aquí en pilita! ¡Ahí! ¡Los tres! ¡En pilas! ¡En medio de trasilla! ¿Para un colácterás? ¡Fuera fruta! ¡Comandos! ¡Tocamos un triple lateral! ¡No! Hola... Oscar... ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! 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 Sí, lo sé. El vídeo es corto de cojones y lo siento mucho. Grabé un poco más con esta gentuza, pero la cagué y no grabé sus audios y solo se me escucha a mí todo el vídeo hablando solo, como si tuviese esquizofrenia. Pero no os preocupéis, porque se vienen cositas. Se vienen cositas bastante potentes. Esperad un poquito más, un poquito de paciencia, que ya mismo llegue. Os quiero mucho. Besitos en elanos. Gracias por ver el vídeo.